Hola amigos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien Hoy vamos a hablar acerca del tutorial de cómo toqué la canción de Leiamán Guerrero de Juan Carlos Alvarado que subí en mis redes Eso fue lo que ustedes me pidieron en la encuesta que subí en YouTube Así que les invito a que estén pendientes de las redes para poder ser parte de las votaciones Y elegir el material que estaremos subiendo en próximos videos Así que por favor vamos directamente por nuestros bajos Para este estilo yo les recomiendo un bajo similar a este que tenga doble humbocker O tal vez que tenga doble single coil tipo jazz bass Yo pues amo los Spectre, así que creo que ese es el sonido que más me gusta para este estilo Así que sin más preámbulo, entremos directos Muy bien, para esta parte vamos a comenzar A lo que sería el Slap Antes de entrar directamente a lo que sería la introducción Hacemos un Slap que sería de esta manera ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos? Para comenzar hacemos cuerda suelta en la cuerda de Re Hacemos La Y Si Practican esto Luego de eso hacen Slap en Re Ok, recomiendo utilizar el Fret Grad para esto Sería Hacemos el El Ghost Notes Y hacemos prácticamente Si, La, Si y Mi Hámonos juntos Pero es súper rápido Un, dos Hacemos en el tres Un, dos T Un, dos Y empieza la canción Y luego hacemos esta figura Que sería prácticamente Sol, La, Sol, Fa, Su, Nido y Mi Pero hacemos en el Fa, Su, Nido un tipo de apoyatura con Mi Y hacemos este movimiento entre Fa, Su, Nido y Sol Súper rápido Re, Si, Re, Mi Re, Mi Ok, todo junto sería algo así Re, Mi Ok Muy bien Para esta parte tenemos un Slap un poquito masacre Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente Y se hace de la siguiente manera Hacemos cuerda suelta en La Hacemos Mi Hacemos el Mute con la palma Y hacemos Slap con Mi ¿Hagan conmigo eso? Sería cuerda suelta En La Fa, Sustenido, Sol Y hacemos Slap con el Pop en la parte Si Ok Y después de eso hacemos Re, Mi Ghost Note y Sol Debe ser algo así Esa era la parte de acá Entonces hasta ahorita sería todo así Perdón Mi, Re, Si, Re, Mi Re, Re, Mi Y comenzamos ya con la parte de la base Bueno, hasta este punto todo está bastante sencillo porque hacemos la base Sería Mi Sería Mi Do Re, Re, Da, 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 La, Si, Da, 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 Da Esta sería Fa, Sustenido, Sol, Re, Y, Si ¿Es lo mismo? Hacemos esto antes de caer a la base del verso que sería un Si dominante Que sería un Si Sería la tercera mayor que sería Re sostenido La séptima mayor que sería La Para que era Cuenta de un Dios Y acá vemos a Mi menor Esa primera parte está bien fácil Sería Mi Hacemos un cromatismo entre Re y Mi Que sería Re, Re sostenido, Mi Y aquí hacemos una novena Que sea Re, Re, Do Hacemos Re, La, La sostenido, Si Re, Re, La, La, Si Hacemos Re, Sol, Mi Ok Y luego hacemos Mi, Mi, Sol, Sol Hacemos La, Si En una apoyatura ¿Qué hacemos? Y caemos después de La, Si Hacemos Mi Y hacemos Si, Sol, Mi Ok Entonces prácticamente todo sería así Ok Siguiente parte Muy bien Luego de eso hacemos un arpegio en Mi menor Que sería Mi menor 9 Sería Mi, Sol, Si, Fa sostenido y Mi Luego hacemos Do, Sol, Do, Re, Do Y lo mismo El mismo adorno Re, La, La, La sostenido, Si Re, Sol, Mi Ok Pero en ese caso hacemos una entrada antes del Slap Que sería Re, Mi, Sol, La, Si, Re Entonces sería así Luego de eso hacemos la pentatónica de Mi como si fuera segunda posición En retroceso en saltos de cuatro notas Sería Hay que practicarlo bien para que no salga sucio Sería prácticamente Mi, Re, Si, La Y después hacemos Re, Si, La, Fa sostenido Y Ok Entonces todo junto sería algo así Ah, perdón Y comenzamos con el Slap Ok Ahora con el Slap es todo igual Solamente tienes que ponerte la figura base Y luego puedes rellenar el final con algún adorno que a ti te guste Obviamente esto ya es un asunto muy avanzado No lo vas a meter en cualquier parte, ¿verdad? Entonces la parte de acá sería 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 cuerda suelta en La Y hacemos Mi Y el golpe para caer al Slap de Mi octava Hacemos un Ghost Note Y hacemos Re, Mi, La Porque hacemos Re, Mi, Ghost Note y La Y hacemos el final Re, Mi Y hacemos Re, Mi Y después cae esa Do Y la misma historia Solo que en vez de hacer Mi lo haces en Do Y simplemente haces lo mismo sin la segunda parte en Re y en Mi Ok Y aquí pues La verdad yo lo que más hice ahí fue Prácticamente Adornar con arpegios Literalmente ahí puedes hacer arpegios Puedes hacer escalas como tú quieras Cromatismos Pero lo mejor es hacerlo con Double Thumb o con Triple Este tipo de cosas, es muy útil Y a todos sería de esta manera Y ya sabes el final del Slap queda a tu propia creatividad Espero que te haya servido este tutorial Recuerda que subimos video todos los viernes Y también puedes ser parte de la comunidad para poder votar Y poder decidir que material subimos al canal Así que nos vemos hasta el próximo video Un fuerte abrazo, Dios te bendiga ¡Ey! ¡Ey! ¡Gosa su pueblo! Cuéntame Dios Que hace maravillas Trató de poner A su pueblo Gracias a él Conquenaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Fue cantando Otra vez es gritando, acompañados Digo fuerte, pues cantando Otra vez es gritando No me dejes de cierre Canta lo fuerte, con un gran fuego No me dejes de cierre Peña de Oren, para todos Me llamas que reo